Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Queridos compañeros de la mesa, ayer venció un plazo clandestino, nunca lo promulgaron, nunca hablaron de él, para inscribir cédulas con miras a la campaña, a las elecciones, a la gesta electoral del próximo 25 de mayo, porque será una gesta por la salvación de Colombia. Nadie dijo nada. Nosotros tenemos que declarar que incumplimos nuestros deberes de periodistas porque no estuvimos al tanto de esa noticia. Noticia que no se dio, simplemente el plazo existía. Pues le quiero contar que los problemas ayer para la inscripción de la cédula, pese a que la registraduría mantuvo en silencio absoluto el vencimiento del plazo, fueron enormes. La gente agolpada protestando. Mire, en Ciudad Kennedy casi hay una azonada. Vamos a averiguar en qué terminó ese proceso. Pero supimos al mediodía, había más de 500 personas protestando y vociferando porque se les permitiera su derecho a inscribir su cédula. Todo lo que había era dos computadores y se dañó uno. Quedó uno con un funcionario al que cada rato se le caía el sistema y decía, no puedo seguir trabajando. Y la gente desesperada, enloquecida. Y eso se produjo en uno y otro lugar de Bogotá y vamos a averiguar si en toda la República. Inscripciones clandestinas. Un nuevo fraude de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Sí, Monserrat. ¿Por qué las llama usted clandestinas? ¿Por qué no hubo la promoción necesaria que se debería haber hecho? Cero. Ninguna, Monserrat. Ninguna. No se dijo nada. La registraduría hizo un despliegue publicitario gigantesco. Nuestra huella es la pureza de las elecciones. Nuestra huella no sé qué. Gastó en eso infinidad de dinero. ¿Y para esto nada? Y sobre esto ni una palabra, Monserrat. Ni una. Es curioso. Y con ello, claro. Curioso no. Eso es parte de un plan establecido para burlar la opinión del pueblo colombiano en las urnas. Además, lo ocurrido ayer es una prueba adicional, por si alguna faltara, de cuál es el tono moral de la registraduría. Yo voy a insistir mucho en el tono moral, porque ahí está la clave de las cosas que nos están pasando. A mí me llamaban ayer amigos de diferentes partes a contarme las filas, claro, para desincentivar la inscripción de las cédulas. Claro, claro, que la gente se aburriera, se cansara y que se fuera para casa y que hubiera menos votación, porque el registrador sabe lo que se viene encima. Que es un alud de votos el 25 de mayo por salvar este país. Pero les quiero contar al oído también que ayer apareció Juan Manuel Santos hablando de Bogotá y prometiéndole a Bogotá billones. ¿Pero quieren oír lo que le promete a Bogotá? Pongan atención, pongan atención después a la gente que nos está oyendo, que no vive en Bogotá y que no tiene por qué conocer a Bogotá, les explicaremos la enormidad de las equivocaciones del presidente Santos. A ver producción, pongan el audio. Consultamos con el ministro de Hacienda cuánto podríamos dar adicional a lo que ya estaba comprometido y se decidió que se darían un billón de pesos adicionales para financiar rápidamente obras urgentes. Obras como, por ejemplo, el Transmilenio por toda la avenida Boyacá. Son 35 kilómetros que ustedes saben y los bogotanos saben que están en las condiciones deplorables. Se está haciendo mantenimiento con asfalto cuando simplemente por ahorrarnos pesos se está empeorando la situación. Ustedes conocen la situación de las losas y ahí vamos a hacer una intervención concreta para que el Transmilenio por toda la avenida Boyacá se pueda restablecer en forma normal. Queridos oyentes, no hay Transmilenio en la avenida Boyacá. No existe. El presidente Santos no lo sabe, no lo sabe, que en la avenida Boyacá no hay Transmilenio y que no hay losas que haya que restablecer y que no hay inversión para recuperar esos 35 kilómetros. Él trataba de referirse a la avenida Caracas. Entre la avenida Caracas y la avenida Boyacá, ¿cuántos kilómetros hay en línea recta? De la 14 a la 80. Bueno, esa es una distancia enorme. Son dos vías completamente distintas. El presidente no distingue entre la Caracas y la Boyacá. Pero eso sí, prometerle billones a Bogotá para restablecer las luces de un Transmilenio que no existe. Pero habrá derecho. ¿Podremos tener de presidente una persona que hace estas farsas, por Dios? Como dice nuestro colega, amigo William Calderón, al presidente Santos no se le pueden creer ni las mentiras. No, sí, es que además es que hay que decirlo, es que en la Boyacá pues no hay, hasta ahora están en estudios. Pues no hay, sí, sí, es que para los oyentes que no viven en Bogotá, de la Boyacá a la Caracas hay una distancia... A ver, hay que decirlo... Hay que decirlo, y Montserrano lo advertía esta mañana, el presidente llegó con una pretensión de quedarse en la alcaldía de Bogotá, porque estos son planes para ejecutar en mucho tiempo y no... Pero, ¿cuáles planes? ¿Restablecer las losas de Transmilenio en la Boyacá, Alejandro? Anuncios, doctor, anuncios y promesas como lo que no acuerda. Bueno, anuncios que es lo que ha hecho siempre, pero lo cierto es que sí se ha abierto un debate bastante interesante frente a la posibilidad de que Pardo se quede y no llegue nadie de la terna y no se hagan elecciones. Pero yo les cuento que el discurso, con todo el respeto, a veces daba hasta risa, que tal cuando reconoce que efectivamente ha aumentado la percepción de inseguridad y reconoce y de alguna manera acepta que existía un divorcio, un cortocircuito entre la alcaldía y la policía y que ellos van a arreglar esto, porque no lo arregló antes. Porque solamente lo ha sido... No puede llegar y reconocer eso y no lo arregló antes. Es que es la seguridad, la seguridad de los colombianos. Y no puede llegar y decir, bueno, ya, ya, ahora estoy yo aquí y sí lo voy a arreglar. Pero nunca cuando estaba Petro de Alcalde supo decirlo ni lo quiso hacer. Por eso. No se les olvide que el orden público es la única materia, de acuerdo a la Constitución, donde el presidente, a través de su ministro del Interior, tiene potestad sobre los alcaldes. En materia de orden público, el presidente de la República, a través de su ministro del Interior, toma decisiones que son obligatorias para los alcaldes. Los alcaldes manejan su municipio, en todo, menos en este tema del orden público. El alcalde es la cabeza de la policía del municipio, siguiendo las instrucciones del presidente y del ministro del Interior. El presidente no sabe eso, pues, porque no tiene ni idea de cómo es la Constitución colombiana. Imagínese si lo va a saber. No la ha abierto todavía. Pero, pero, que alguien se lo indique, por Dios. Y ahora tiene, óigame pues, de candidata a la Corte Constitucional, a la niña o a la señora, que es su secretaria jurídica. Ya, es que, es que, no tiene vergüenza. Así como tiene de candidato a la Contraloría General de la República, a Edgardo Maya Villazón, al tartufo. El tartufo de contralor. ¡Hágame el favor! Y es el candidato de Santos y de Germán Vargas Lleras. Y eso lo están discutiendo con el fiscal general de la Nación y con magistrados de la Corte Constitucional. El presidente de la República diciendo quién lo va a controlar. Y lo va a controlar el tartufo. ¡Hágame el favor! No, es que, es que es la descomposición total del país. Es como un tablero de ajedrez. Y él está colocando sus piezas en ese tablero. Sí, pero ¿cuáles piezas? Es evidente, ¿no? Pero ¿cuáles piezas? ¿Cuáles son los peones que está moviendo? Pero mire, doctor Londoño, él lo ha hecho con el sistema electoral, lo va a hacer con el sistema de control. Eso es lo que está haciendo Santos, es el sistema chavista para Colombia. Y más claro no le puede quedar a los colombianos. Un país que se parece cada vez más a Venezuela y se cae de la bicicleta como se cayó Maduro. Y pasan las cosas que pasan con las similitudes más aberrantes y que los colombianos pueden ver para dónde vamos los colombianos y qué sistema nos quieren traer con la desvergüenza y la legitimidad para el sistema democrático. En las elecciones al Congreso donde aparecen votos, 4.200 votos y aparecen a un senador electo en la costa atlántica, en el departamento del Atlántico. Eso es un país donde pasan cosas inéditas. Bueno, pero que cambio radical se esté desmontando, dice algo, ¿no? Del tema de, o por lo menos que está advirtiendo que... ¿Qué dice, qué dirá el doctor Vargas Lleras de las declaraciones por el Twitter de Carlos Fernando Galán? ¡Mudo! Se lo recordamos. Nosotros, en nuestra nota editorial, saludamos con beneplácito el que sigamos en sintonía moral con los hijos de Luis Carlos Galán. Nuestra sintonía con Luis Carlos fue plena, fue perfecta. La del presidente Uribe con Luis Carlos Galán fue total. Podía haber desacuerdos en temas menores que Luis Carlos Galán pensaba esto o aquello sobre el cerrejón, sobre lo que quisiera. Pero en los temas esenciales y fundamentales, en lo que se refiere al respeto del individuo, de la persona humana, a la necesidad de la seguridad, a la necesidad de luchar contra los violentos y contra las mafias. Entonces, nuestra identidad era absoluta, nuestra amistad de toda la vida hasta el momento de su muerte. Pues está Carlos Fernando Galán diciendo que hay que suspender los diálogos de las FARC si las FARC no piden perdón por el asesinato de los dos policías y si no entregan a los culpables de este horrendo asesinato. Que si no se cumplen esas condiciones hay que suspender los diálogos de La Habana. Muy en sintonía con Aurelio Iragorri, ¿no? Es que se nos están olvidando cositas, las tapan. El papá del ministro del interior le dice, no, hijito querido, esto así no puede ser. Esto, matando policías a garrotazos, no puede ser. El país no puede llegar a esos abismos de ignominia. Pero Vargas Lleras no está tan claro lo que piense Vargas Lleras sobre la paz. Él siempre se ha reconocido un poco escéptico sobre el tema de la paz. No, escéptico es que no ha sido claro. Ni siquiera escéptico, ni siquiera escéptico Monserrat, mudo. Él no ha dicho una sola palabra sobre la negociación en Cuba. Y ayer en Envigado dijo que no se puede hacer campaña a la presidencia con la paz. Entonces uno no entiende. Entonces, ¿qué está haciendo su fórmula presidencial? Un mundo de contradicciones, ¿no? Campaña con la paz. ¿Y qué tal la revelación que nos hizo Paloma Valencia sobre el temita del carrobomba que iba a explotar en INSA el día de las elecciones? En INSA, ¿recuerdan ustedes la atrocidad de la bomba que pusieron las FARC el día del mercado? Y acá tuvimos al alcalde, invitando a los ciudadanos a participar y a contribuir con la siembra de café, que eso ayudaba al municipio. Sin ningún rencor. Invitando a las gentes a que se reinserten en la sociedad a trabajar por el campo colombiano. Que eso deberían estar haciendo todos y desde el gobierno impulsando esa invitación. No al contrario, e incentivando la muerte de policías, que es lo que está sucediendo en el sur del país. Lo que está sucediendo en el sur y en todas partes, ¿no? ¿Y cómo le parece, pues, el problemita con ecopetrol? El patrimonio que tenemos los colombianos en ecopetrol es gigantesco. Ecopetrol vale centenares de miles de millones de pesos y se van a perder. Si no hay exploración de petróleo y no se encuentra más petróleo, ecopetrol pierde totalmente su valor. Y no hay exploración porque el gobierno, que no es capaz de mantener el orden, permite las voladuras de los oleoductos. Permite los secuestros y las extorsiones a las compañías petroleras. ¿Qué pasó con los cinco funcionarios de una empresa petrolera que fueron secuestrados hace dos semanas? ¿Volvió alguien a mencionarlos? ¿Volvió alguien a recordarlos? Silencio profundo. Muy bien. Bien, las consultas populares que están interfiriendo las exploraciones de petróleo. Como la de Tauramena. Como la de Tauramena. Y ahora sale el fiscal general de la nación a culpar a las petroleras del verano en el Casanari. Sí, lo que faltaba. Bueno, y en un minuto vamos con José Félix Lafori, presidente de FEDEGAN, con quien hablaremos este tema dramático del Casanari. No se les olvide, el incendio de un guía. Parece que en eso no hemos sido suficientemente incisivos. Trece días ardió la selva chocuana antes de que llegara un helicóptero a tirar un barril de esos de agua con los que tratan de sofocarse los incendios en Colombia porque no tenemos aviones habilitados para ese efecto. Pero trece días y no llegó nadie. Ese es el gobierno del presidente Santos. Ahora debe ir al Chocó a anunciar otros billones de pesos. Se le están acabando los billones al presidente Santos. La situación no puede ser más compleja. Y ahí vienen otra vez los capitales golondrinas para aprovecharse del dinero de Colombia, para bajar el precio del dólar, para crear más incertidumbre en el país. Y el día que se vayan nos dejan en la inopia, en la calle. En un minuto, José Félix Laforía estará con nosotros en la hora de la verdad. Y hablábamos con ustedes al oído. Al oído, ¿cierto?